de la Asamblea Nacional. Adelante, Derek. Gracias, Luis Carlos, para ti y a todo el equipo que está contigo siempre llevando la información pertinente del tránsito día tras día en la ciudad capital a través de primera página. Vamos a conversar, como bien lo está señalando mi compañero Luis Carlos Parada, con Ángel Caridad, diputado de la Asamblea Nacional por el partido UNT, en este caso viene del Zulia. Y el tema a hablar tiene que ver con el servicio eléctrico que se ha dado en todo el país, pero creo que el estado más golpeado ha sido el Zulia, justamente, con hasta casi 24 horas sin luz. Hemos tenido aquí también a otros diputados hablando del tema y también especialistas sobre lo que ocurre con el sistema eléctrico nacional. Leí unas declaraciones suyas del pasado mes de enero, no tan distantes a la fecha, en las que hablaba de un plan llamado Respuesta Rápida Gavarra, que había aplicado el expresidente Hugo Chávez de 4 mil millones de dólares entre los años 2010 y 2012, por ejemplo, y que eso se encontraba ya en total abandono. ¿Qué pudiera decirnos, además de esto, para que la gente sepa cómo ha estado el tema de la inversión y lo que están padeciendo los zulianos justamente con el tema de la electricidad, además en un estado que es uno de los más calurosos de Venezuela? Bueno, muy buenos días al pueblo de Venezuela, al equipo de Globovisión de primera página, a ti, Dere Blanco. Bueno, agradezco esta oportunidad que se nos da a la provincia, en este caso al estado de Zulia, que casualmente en este momento estamos padeciendo la más profunda crisis en el sistema eléctrico. Cabe mencionar acá que dependemos, toda Venezuela, de un sistema interconectado. El sistema eléctrico nacional depende de un sistema interconectado que lo alimenta el Guri y que está distribuido por regiones. En el caso que me asiste, la región occidental, compuesta por los estados Zulia-Falcón, y que para lo cual hay destinados 3.700 megavatios aproximadamente. Y que el estado Falcón utiliza de ello 982 aproximadamente. Quedaría al Zulia un aproximado de 2.747 megavatios aproximadamente. Y digo aproximadamente porque la exactitud siempre está muy cerca. Exacto. Ante tal situación, hoy día, en el Zulia, solamente de 2.780 megavatios aproximadamente, tenemos nada más en uso el 90%. Y esto debido a que, después de 18, 19 años de la mal llamada revolución, es la respuesta que se nos da a los venezolanos. Hoy nos toca al Zulia, mañana será a otros estados. ¿Y por qué al Zulia le está tocando esta peor etapa de esta crisis? Exacto. ¿Por qué se está dando? Porque nosotros somos la cola del sistema interconectado. ¿Ves? En otrora, desde el Zulia vendíamos megavatios al país hermano de Colombia, por la Guajira. ¿Y eso ya cambió? Totalmente. Ahora nosotros necesitamos. Y para ello, el extinto presidente, que fue astuto hasta para ser extinto, porque debió haber sufrido lo que hoy, por su culpa y por las malas políticas implementadas, estamos padeciendo hoy. Se dijo en los años 2009, 2010, 2011, que íbamos a tener el sistema eléctrico nacional más moderno de Latinoamérica. Y que se anunciaron importantes inversiones, entre ellas la que tú acabas de mencionar, la barcaza eléctrica Nicolás Antonio Briseño, que está situada, estuvo situada o anclada en el lago de Maracaibo a 650 metros de la población de San Timoteo. Por cierto, pueblo y municipio de donde yo vivo, donde nací y orgullosamente soy, donde nació la riqueza del país, por el primer pozo petrolero. Y hoy día, por cierto, yo pasé a la producción una foto de como cuando estaba la barcaza instalada en el lago. Y también fui yo mismo hasta el lago y grabé un video donde podemos constatar que ya no existe. Ahí se invirtieron en la adquisición y en la instalación más de 180 millones de dólares. Esa barcaza no generó nunca un megavatio. Al contrario, fue desvalijada, quemada. Y que no hay ni una persona presa, ni una persona investigada por tal caso. Entonces, ante la respuesta irresponsable, cobarde, y lo digo por todo este medio, con mucha responsabilidad de quienes hoy dirigen al Estado Zulia, que pareciera que el calor les quemó las neuronas y dijo que sacó al Zulia del sistema de la tierra nacional. A eso voy precisamente. Le quiero hacer una pregunta sobre eso. Es la opinión, debemos destacar, del diputado Ángel Caridad con relación a las autoridades del Zulia. Pero hay unas declaraciones reseñadas por algunos diarios de circulación nacional en donde, por ejemplo, dicen que el secretario de la Gobernación del Estado Zulia, Lisandro Cabello, aseguró que las fallas eléctricas en la entidad se debían a la cercanía del Sol. A pesar de que trabajadores de Corpeleca habían declarado que ocurre por falta de mantenimiento. Dicen que por culpa del Sol está sucediendo eso en el Estado Zulia. ¿Qué contesta ello? Ante todo, yo tengo que pedirle disculpas al pueblo venezolano y a todos ustedes por lo que este señor, que hoy representa al Estado Zulia, opinó. O sea, él sacó al Zulia del mapa de Venezuela y del globo terrestre y lo sacó entre la tierra y el Sol. Pues el Zulia está más cerca del Sol que todos los demás, las demás ciudades y los demás pueblos, no solamente de Venezuela, sino del Zulia. Por el amor de Dios, no pueden esconder, y aquí está la Constitución. A nosotros se nos da, según el artículo 187, la potestad del control sobre el Gobierno Nacional. Y el artículo 222 de la misma Constitución así lo especifica. Y por ello nosotros estamos en la responsabilidad y recorrimos también material que le pase a la producción, mediante la Comisión de Servicios de la Asamblea Nacional que preside la diputada Nora Bracho. Recorrimos con expertos en la materia, las termoeléctricas del Zulia, termoeléctrica Termozulia, la termoeléctrica Rafael Urdaneta, la termoeléctrica Rafael Laguna. Mira, Tere, y el 90%, por no decir que el 100%, está infuncional. No funciona por falta de inversión en mantenimiento. Y lo que invirtieron, mire, hermano, nominalmente se lo robaron. Porque si invirtieron dinero, ¿dónde está? ¿Por qué no están funcionando? ¿Qué pasa con las turbinas? No hay respuesta. En primer lugar, el gobernador de esa entidad dijo que se debía al saboteo de los dirigentes del Nuevo Tiempo y Primero Justicia. Después ahora dice que es producto de un fenómeno natural que, por cierto, allá en el Zulia, en su lenguaje, él le cambió el nombre. O sea, tienen que ser valientes, responsables con un Estado que, por cierto, es el que más importancia económicamente tiene para el país y darle la respuesta a los Zulianos. Mira, los Zulianos están a punto de una explosión, de una explosión en su paciencia, de una explosión en su ciudadanía, porque esto no lo aguanta nadie. No, solamente en el día de ayer se fue la luz más de seis veces y a bastos sectores, como San Francisco, donde el gobernador fue alcalde, hasta 10 horas se fue la electricidad. No hay aviso de en qué momento, por ejemplo, se va a ir la luz, sino que simplemente se va allá. No hay aviso. O tienen un aviso de mañana a las nueve de la mañana se va a ir la luz en los sectores uno, dos y tres, por ejemplo. Tenemos entendido que para ellos tienen un plan interno y no lo publican porque no lo pueden controlar, dado que no depende de ellos ya los cortes. Eso es por recalentamiento. Tú sabes que el sistema eléctrico nacional está compuesto por generadores y por distribuidores. En el Zulia están explotando todos los distribuidores y es por falta de mantenimiento. La vida útil se les terminó. Sí, es parte de lo que está diciendo el diputado de la Asamblea Nacional, Ángel Caridad. Vamos a hacer una pausa en primera página. Si usted quiere participar, invito a que los zulianos nos escriban, arroba primera página en Twitter y nos hagan sus comentarios sobre lo que están viviendo justamente con el tema del sector eléctrico en el estado Zulia. También a otros que quieran hacerle preguntas al diputado para que pueda contestar gentilmente. Ya venimos con más Nosa Parte. Usted está viendo Primera Página.